En medio de la pandemia la universidad ha mostrado su capacidad de seguir avanzando y prueba de eso es este inicio de semestre al que le daremos la bienvenida formal no solamente a los estudiantes de primer semestre sino a todos nuestros estudiantes el próximo 12 de marzo y a quienes queremos tener prontamente en nuestro campus. Quiero agradecerles la disposición, la paciencia, la confianza que sus padres han depositado en la Universidad del Magdalena. Hoy somos una universidad de cerca de 23 mil estudiantes. La Universidad del Magdalena no se ha detenido en este tiempo, hemos seguido avanzando y cosechando importantes logros. Logramos por primera vez en la historia de la Universidad avanzar hacia la matrícula cero, ya son cerca de 15 alcaldías con las cuales suscribimos convenios de cooperación para ampliar el alcance de programas como Talento Magdalena, para recibir apoyo para la matrícula cero, los estudiantes de esos municipios y lo más importante para dotar y poner en funcionamiento sedes digitales en las cuales los estudiantes puedan ir a conectarse o recibir sus clases. Hoy, la Universidad se piensa y se ve de una manera diferente. Considera y sabe que los límites no están en el campus, que la Universidad debe trascender no solamente el espacio físico sino avanzar a partir de la incorporación y la apropiación del espacio y del territorio digital. Sé que muchos tienen inquietud cuando abrimos. Yo todos los días me lo pregunto. Un modelo de alternancia para una universidad de 23 mil estudiantes con un aforo máximo del 30% son más de 7 mil 500 personas. Piensa en 7 mil 500 personas en aglomeraciones en los alrededores de la universidad. No importa los protocolos que tengamos aquí en el interior de la institución, las ganas de reencontrarnos, de volver a compartir con alguien, de tomarse algo, de comer en compañía de, pudiese generar un rebrote si no tenemos asegurado la vacunación, por lo menos de las personas en mayor riesgo. Por ahora tenemos que seguir teniendo la paciencia suficiente para seguirnos cuidando. Mientras tanto, vamos a seguir identificando estudiantes con problemas de conectividad y accesibilidad. Con la autorización del Consejo Superior vamos a seguir adquiriendo computadores, paquetes de datos para hacérselo llegar a nuestros estudiantes que tengan dificultades. Vamos a seguir capacitando a los profesores para seguir mejorando las experiencias de enseñanza y aprendizaje. Vamos a seguir adquiriendo herramientas tecnológicas. Pero aquí lo más importante es, no importa de qué manera se dé la interacción, si tenemos buenos docentes como los tiene esta universidad y estudiantes con ganas de aprender, pues vamos a hacerlo por los medios y los mecanismos que podamos. Ojalá prontamente pueda estar compartiendo con ustedes, así que yo quiero invitarlos al optimismo. Hemos ampliado el plazo de matrícula financiera hasta el 31 de marzo para dar tiempo que se concreten el apoyo por parte del FONGES, del gobierno departamental, para que ojalá la Alcaldía de Santa Marta tome ejemplo de cerca de 15 municipios que nos están aportando casi 600 millones de pesos para ayudar en la consolidación y el acceso a la educación superior. Vamos a seguir trabajando con nuestro cuerpo directivo para brindarles la mejor educación, las mejores condiciones de vida para cumplir con esa propuesta de valor que nos hemos trazado de una educación de alta calidad que transforme vidas para la transformación social del territorio. Así que los esperamos para entre todos seguir haciendo de la Universidad del Magdalena una universidad aún más incluyente e innovadora. Muchas gracias.